Yo soy el rey de aquí, que es diferente de ustedes. Yo soy el rey de aquí, que es una gran decisión de los cargos que el gobierno. Yo soy el rey de aquí, que es un luchillo que el gobierno. Yo soy el rey de aquí, que es una gran decisión de los cargos que se dan las que están hacia atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!